¡Aguan! ¡Vámonos! Muy buenas tardes, buenas tardes, estamos llegando aquí a la calle José Zapata, a la Colonia Comunal, donde en el interior de una vivienda contaron un cuerpo desmembrado, en bolsas negras que dejaron el interior de una vivienda, aquí miren, aquí se va, ahí le voy a dar el acercamiento, ahí exactamente, miren, en esta vivienda, en esta vivienda. ¡Aguan! ¡Vámonos! 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 ¿Qué fue? ¿Un petardo? Muy buenas tardes, buenas tardes, estamos llegando aquí a la calle José Zapata, a la Colonia Comunal, donde en el interior de una vivienda encontraron un cuerpo desmembrado, cuerpo desmembrado, en bolsas negras que dejaron el interior de una vivienda, aquí miren, aquí se va, ahí donde están, le voy a dar el acercamiento, ahí exactamente, en esa vivienda, en esa vivienda. ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Aguan! ¡Vámonos! 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 La bomba, me iba acercando cuando explotó la bomba, miren, llegan a todo lo que da, no sabemos la magnitud de esta explosión. ... ... ... Gracias por ver el video.